La noticia del periódico madrileño que decía que el contrato de Messi que ha arruinado el Barça, esto es falso. Y yo creo que esto ha quedado más que demostrado. Y me ha gustado porque ha habido un debate, el resultado del cual ha sido que hoy por hoy todo el mundo entiende que Messi genera más ingresos de los que cuesta. Genera más ingresos de lo que cuesta. Y esto es muy importante. Es muy importante porque la intencionalidad de la noticia iba en la otra dirección, en la dirección opuesta. Y ha permitido hacer un debate en el sentido de decir, oiga, el retorno para el Barça económicamente de tener a Messi en sus filas, económicamente es enorme. Se ha podido demostrar que Leo, en un estudio que se ha hecho, riguroso, que Leo genera más o menos un tercio de los ingresos del Barça. Y cuesta un 8% de los ingresos del Barça.